Hola, buenas tardes a todos y a todos. Un día más. Hoy estamos con Guillermo Parra. Guillermo, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. A ti y a vosotros, claro que sí. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, y vamos a hablar con Guillermo sobre ludopatía, que es un tema súper interesante a nivel de psicología. La verdad es que un porcentaje alto de pacientes acuden a consulta por temas y problemas con la ludopatía. Y antes de empezar la entrevista, os quiero presentar a Guillermo. Guillermo es psicólogo en el Instituto Barcelona de Psicología, es psicólogo general sanitario, licenciado en psicología y máster en psicopatología clínica del adulto, neurociencias y psicobiología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor asociado de la Facultad de Psicología de la UAP, docencia en el grado de psicología, grado de logopedia y máster oficial de psicología general sanitaria. Experto en terapia cognitivo-conductual y terapia dialéctico-conductual. Especializado en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad y estrés y salud, regulación emocional. Vamos, Guillermo, casi nada. Ostras, no sé ni qué decir, que no sé dónde ponerme. Bueno. Tienes un montón de cosas. Bueno, Guillermo, la primera pregunta que te quería lanzar es, ¿cuáles son las características diagnósticas de la ludopatía? Bien. Vale, a ver, el juego patológico está encuadrado dentro del DSM, que es el manual que se solitiza desde el campo de la clínica, o por lo menos es el que utilizamos nosotros en el Instituto de Barcelona, ¿vale? Está en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, ¿vale? En este caso sería de estos últimos. A ver, realmente, a nivel de criterios diagnósticos o sobre todo entendidos como señales que pueden hacer que las personas que lean o oigan esto, o que lean sobre el tema pueden identificar en sí o en familiares o amigos, pues señales de alerta. No por tener alguno de estos es condición suficiente para diagnosticar juego patológico. No obstante, por ejemplo, el DSM ya postura que mínimo cuatro de estas, de estas nueve, pues ya podrían ser señal de que efectivamente te la pagan. Bueno, estamos delante de un trastorno diagnosticable y, por lo tanto, tratable, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué suele ser común, no? Pues que la persona tenga una necesidad cada vez mayor de apostar a una mayor cantidad para tener esas sensaciones de activación no propias o que al inicio le generaba el juego, ¿no? ¿Qué más? Que la persona, por ejemplo, muestre nervios o irritabilidad cuando se le sugiere que abandone el juego o cuando por circunstancias no puede seguir haciéndolo, ¿no? Que haya tenido esfuerzos previos infructuosos a dejarlos, es decir, a pesar de tener intentos, pues que recurrentemente acabe volviendo al juego, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa, por ejemplo, que tenga la mente ocupada casi prácticamente todo el día en el juego en sí, ¿no? Pues ya sea planificando apuestas futuras, ya sea rememorando aquella vez que ganó no sé qué, tal. ¿Qué más? Bueno, solo con estas cuatro, ya en principio, si cumplieras las cuatro, ya podríamos tener el primer criterio hecho, ¿vale? Pero hay más, por ejemplo, que apueste cuando está estresada o estresada la persona, o sea, perdona, estresada o estresada, quería decir la persona. Normalmente hablaré en femenino porque me refiría a la persona, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, que la persona esté estresada, esté deprimida, como una reacción a un estado, a un malestar, ¿vale? Que lo haga, por ejemplo, que apueste, pues, con el afán o con el fin de recuperar las pérdidas, ¿no? Es decir, voy a seguir apostando para recuperar lo perdido, que mienta, que mienta obviando o omitiendo, pues, el grado de implicación, ¿no? Que significa para la persona, pues, el juego, ¿no? Cuando lea, por ejemplo, a veces la familia o la pareja confronta, ¿no? La realidad con la persona y esto lo niega o minimiza, ¿de acuerdo? También es una señal de alerta, ¿qué más? Bueno, claro, que eso pueda llevar incluso a poner en riesgo la relación en sí, es decir, que pueda encontrar, o la relación en sí, el trabajo, la familia, es decir, que el juego ya, más allá del juego en sí, insisto, la problemática vaya ascendiendo incluso a otras esferas. Y también se considera un criterio, pues, que la persona cuente con que su entorno directo lo va a sostener, o la va a sostener, mejor dicho, en caso de que la necesidad económica así lo sugiera, ¿vale? Es decir, de alguna manera la situación puede llegar incluso a ser desesperada, pero ya cuentan con que alguien dará la carga por ellas y esto también es una señal. Evidentemente, claro, si tienes todos estos, hablamos de un juego patológico en modo grave, si tienes 4 o 5 sería leve y 5 y 6 pues sería moderado, ¿vale? Básicamente para poder incidir luego en la intervención que se pueda hacer, pues orientarlo hacia un punto o varios, ¿vale? Y hierro, me llama mucho la atención, ¿no? Porque digamos que muchos pacientes lo utilizan de modo de vía de escape, ¿no? Como has comentado, a veces casos de que a lo mejor han discutido con la pareja o han discutido con algún familiar y lo utilizan como para escapar de esa situación o para enfrentarse de manera errónea, por supuesto. Y en casos que has comentado, pues, de estrés, de aburrimiento, ¿no? ¿Crees que lo se utiliza un poco como vía de escape? Sí, a veces sí. De hecho, muchas veces sí. Y esto, si me permites, también es una cosa que es importantísimo valorar en caso de empezar a trabajar para una persona que viene a consulta para poder mejorar este tema. Es decir, ¿qué significa o qué función tiene el juego para ella? Porque evidentemente todos procuramos, y con razón, hacerle saber las consecuencias negativas que puede acarrearle el juego. Pero para esta persona en concreto, quizá, a su modo de verlo, claro, le da algún tipo de beneficio. Y además esto es clave, insisto, para la intervención posterior porque a la hora de poder ofrecerle estrategias conductuales que sean incompatibles con el juego, digamos que deja de jugar, tiene un montón de tiempo libre. ¿Ahora qué hago? Tú imagínate que una persona juega porque quiere, qué sé, bajar el aburrimiento, bajar el estrés y aumentar la activación, ¿vale? Si tú a esta persona le dices, léete un libro, bueno, igual le baja el aburrimiento, si es un buen libro. Pero no le va necesariamente a aumentar la activación ni tampoco le va a reducir quizá el estrés. Entonces, ahora me lo invento, pues claro, hace deporte, hace ejercicio, algo que realmente, pues mira, esto tiene activación, puede reducirlo. Pero, ¿me explico? O sea, es decir, hay que encontrar también, evidentemente, qué significa el juego para la persona más allá del juego. Así que hay más allá de la conducta. Sí, que como que es que gana, ¿no? ¿Qué gana haciendo? Exacto, exacto. ¿Qué recompensa obtiene? Efectivamente, efectivamente. Y evidentemente, hablando de recompensa, hay que tener en cuenta que el juego, entre otras cosas, aparte de la recompensa, es intermitente y es variable. Por lo tanto, nos tiene ahí como pendientes de que, bueno, aquí hay distorsiones cognitivas que ya podemos entrar luego, ¿no? Es la falacia del cazador, ¿no? Bueno, es el jugador que va a la caza de la recompensa, que es aquel ejemplo en el que la persona dice, bueno, llevo media hora jugando, cada vez estoy más cerca del primero, lo cual no necesariamente es así, ¿vale? Es decir que también hay una serie de distorsiones que pueden incidir. Perdón, perdón, dime. No, 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 Guillermo, ¿cuál es? Lo has explicado, estás explicando de maravilla. Guillermo, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la glutamatía? Vale, a ver, que se conozca más o menos lo que yo pueda decirte, es que aparte de los temperamentales, por lo general se considera mayor prevalencia en los casos en los que hay familia directa, como por ejemplo abuso de sustancias, en este caso alcohol, por ejemplo, y sí que es verdad que hay un factor de riesgo importante que es la edad. Es decir, esta problemática suele desencadenarse a la adolescencia a inicio de la edad adulta. No suele ser necesariamente en cuanto acuden a tratamiento. Es decir, a veces cuando indagas, cuando te comenta la persona, pues cuando empezó todo, estamos situándonos, ya te digo, en la... Y cada vez aparezca lentamente, o por lo menos lo que aquí es una percepción mía basada en la experiencia, no puedo basarme necesariamente en la documentación al respecto, pero sí que hay una incidencia cada vez mayor de acceso al juego por parte de adolescentes y la problemática en cuanto a, por lo menos, peticiones nos están llegando cada vez más adolescentes. Pero bueno, es decir, aparte de la, insisto, el temperamento de cada uno, pues al final también estará la edad de inicio. Cuanto menos, peor pronóstico a largo plazo, ¿vale? También es cierto que, aparte del factor de riesgo, se me permite, a nivel de prevalencia hablamos de un trastorno que oscilará entre, no sé si el 0,4 y el 1% de la población, ligeramente superior en hombres que en mujeres, pero dentro de cada sexo, la verdad es que hay tendencias diferenciadas. Por ejemplo, los hombres solemos apostar más a las cartas o a carreras, a deportes en general, al fútbol, por ejemplo, y las mujeres suelen tener más problemática con tema bingos o tragaperras, por ejemplo, evidentemente, estas cositas harán que la intervención también vaya en un sentido bueno, otro claro. Y hemos dicho algo súper importante, ¿no? Nosotros también en nuestro gabinete, nosotros estamos en Valencia, yo he tenido ya varios pacientes con problemas de ludopatía y todos los que he tenido, que habrán sido unos 5 o 6, son menores de 20 años. Entonces es lo que comentabas, ¿no? Llama muchísimo la atención cómo cada vez empiezan más jóvenes. De hecho, el otro día justo leí una noticia de la comunidad valenciana que creo que éramos la comunidad donde los adolescentes, o sea, empezaban más pronto a jugar los adolescentes que en toda España, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Porque además, no sé si hay algún tipo de, lo desconozco, si hay algún tipo de restricción para entrar a casino, se supone que se pide en el DNI, pero no sé si tú conoces un poco cómo, ¿por qué empiezan tan pronto? Hasta lo poco que yo pueda llegar a saber, a ver, evidentemente, ya estamos hablando de tratamiento, la primera fase inicial es estabilizar la abstinencia y hay que limitar el acceso, ya sea a la oportunidad como al dinero para apostar. Pero bueno, es decir, en casinos, por ejemplo, o bingos, hasta lo que yo sé, piden el DNI a la entrada, ¿vale? Y en teoría, en la web, hasta lo que yo sé, tienes que ser mayor de 18 años para poder apostar. Evidentemente, el seguimiento y las restricciones para el acceso, lamentablemente, creo que están muy laxas las medidas como para que tanto, por ejemplo, a nivel de internet, al propio teléfono, es decir, esto además se pone en relieve, si me permite, o en mi opinión, por lo menos, la necesidad o la importancia de un apoyo social. Porque evidentemente, de hecho, no sé si es tu caso o vuestro caso, pero la mayoría de personas con las que yo he podido trabajar y para las que he trabajado, venían, si me permites la expresión, dicho sea contra el respeto, invitadas, ya sea por pareja, ya sea por familiares. Es decir, no es que no fueran conscientes del problema, pero es el entorno en el que empuja y acompaña y sostiene muchas veces el desarrollo de la terapia, del tratamiento. ¿Por qué empiezan más jóvenes? La verdad es que solo podría opinar desde mi punto de vista personal, pero sí que te puedo comentar que hay un aumento en la tendencia de eso, que la edad cada vez es menor, e insisto, esto sí que está documentado, ese es el peor pronóstico para un desarrollo posterior, seguro. Y, Giervo, ¿cuál es la pronunciación que se suele hacer en la eudopatía en las primeras sesiones? ¿Cómo evaluáis que una persona tiene problemas de eudopatía? Vale, bueno, por ejemplo, como te comentaba antes, y esto, bueno, lo he comentado hace un momentito, es para empezar hay que conocer o conviene conocer cuál es la función del juego para la persona. Si me permitieras un breve inciso, por lo menos desde esta clínica, desde el instituto, nosotros nos orientamos al trabajo con terapias basadas en la evidencia científica, es decir, que por eso no, parece que cuando lo comentas se exime de un trato personalizado, amable y humano, ¿no? En absoluto, de hecho, a nuestro juicio, por lo menos al mío, lo garantiza en la medida que le ofreces las herramientas que mejor efectividad y eficacia han demostrado en comparación con otras o con ninguna, ¿no? Pero en este sentido, insisto, el proceso evaluativo, a pesar de que busca la individualidad de la persona, generalmente tiene unos puntos comunes, ¿vale? El primero ya te lo he comentado, que es la función, qué significa, mejor dicho, el juego para la persona, ¿vale? Para poder luego, insisto, en el tratamiento, establecer estrategias o conductas que sean incompatibles. También conviene valorar el grado o el nivel de habilidades de afrontamiento que pueda tener la persona. Hay algunas adaptativas, por ejemplo, que sea capaz de no dejarse llevar por la necesidad de la recompensa instantánea o que sea capaz de identificar los impulsos, que son a veces pensamientos, otras veces son físicos, que le llevan a jugar, ¿vale? Hombre, hay estrategias desadaptativas, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo, y volviendo un poquito a la función de qué significa el juego para la persona, imagínate a alguien que tiene unas habilidades sociales un poco deficientes y que el juego les sirva para socializar, por ejemplo. Es decir, aquí estaremos, bueno, para intervenir luego concretamente, al final sabes que las propuestas generales a veces no valen para todo el mundo, sino que hay que ir al detalle, ¿vale? Insisto, si reconoces los impulsos que le llevan a jugar, ganamos mucho. Si reconoces los pensamientos irracionales, como estas falacias que te comentaba, antes del que va en busca de la recompensa, el que cree que tiene una habilidad especial para el desarrollo del juego, el pensamiento emocional, que es cuando piensa, hoy tengo un buen día, hoy gano, ¿vale? Es decir, hay una serie de distorsiones cognitivas que evidentemente modulan mucho la conducta. También exploramos la comorbilidad. Estamos hablando de una patología que las cifras se mueven al torno, si no recuerdo mal, pues bueno, pues prácticamente una de cada tres personas o ha tenido una depresión mayor, una de cada cinco va a desarrollar lo refiere a haber tenido problemas de ansiedad, casi la mitad tiene problemas con el alcohol y casi una de cada tres refiere a haber tenido ideación autolítica, es decir, un gesto suicida o incluso consumados, claro, evidentemente, porque el nivel estadístico también va por ahí. Y la motivación, la motivación que tiene la persona, se considera que hay que fomentarla y hay que hacer partícipe mucho al entorno porque evidentemente que tenga motivación ahora, es decir, por así decirlo, si me permite, no es que sea necesariamente constante, sino que es de fásica, hay que encontrar qué objetivos tiene, adaptarlos y hacerlos realistas porque si no al final la adherencia al tratamiento se verá sesgada, seguro. Y, hermoso, si os encontráis ante un paciente, como has dicho, que es invitado, ¿no? Por otro, por un familiar o por una pareja. Claro, a veces es necesario hacer entrevista motivacional para si a lo mejor el paciente viene un poco, pues es obligado, por así decirlo, y a veces nos encontramos con que vienen un poco, no, pues es que me han obligado a mis padres o es que no, y a lo mejor hace falta la motivación porque si no... Sí, sí, totalmente de acuerdo y es una ayuda sobre todo para que entienda la persona que tienes delante que el proceso es por y para ella y que el beneficio, claro, la dificultad es que el juego, entre otras cosas, tiene un refuerzo positivo inmediato y en cambio las consecuencias negativas ya si eso, ya llegarán, llegan, llegan siempre porque está claro que en todo un juego de azar insisto en que el refuerzo sea intermitente y aleatorio tienes más probabilidades siempre de perder que de ganar pero bueno, de hecho hay que la persona al final que entienda que es algo que va a redundar en su beneficio y que sí que es verdad que venga un poquito al menos no digo que sea siempre pero la verdad es que a mí me he encontrado en la mayoría de los casos normalmente pueden reconocer más el apoyo que el o sea, el apoyo familiar que no tanto la obligación es decir, suelen al final reconocer o por lo menos verbalizar la mayoría de los casos que bueno, incluso agradecer si me lo permites la expresión el hecho de que la familia les haya a veces con cariño empujado a dar el paso porque precisamente es gente que igual ya lo había intentado por sí misma y no y no encontraba el canal entonces ponerse en manos de profesionales pues aunque vengan invitados que es el paso que echaban en falta o suele ser un paso esperemos que definitivo por lo menos y en una vez hemos hecho la evaluación ¿cuál sería el tratamiento? ¿el tipo de tratamiento que utilizaríamos? bueno, desde, claro, nosotros utilizamos la corriente insisto cognitivo-conductual ay, perdona, ¿me oyes? sí, es un poco torpe con el tema de información ha tocado el ratón y se me ha eliminado la pantalla vale, para empezar a corto plazo lo primero que sería era estabilizar esa abstinencia es decir, poder garantizar que la persona sigue bien sin jugar y por lo tanto limitar insisto el acceso ya sea al lugar como al dinero a veces esto por ejemplo como te comentaba si hay un apoyo social hay una fareja una hermano una hermana un padre una madre lo que sea a veces que incluso se encarga de tutorizar el acceso al dinero o incluso limitarlo esto en primera instancia corto plazista es imprescindible evidentemente esto luego a largo plazo hay que renegociarlo y hay que recuperar la persona tiene que poder tener acceso si en los casos ha prosperado insisto y la dificultad mejora por ejemplo una vez establecido esto evidentemente si la persona no juega insisto como te comentaba antes dispone de mucho tiempo libre hay que poder construir con la persona una serie de conductas que sean alternativas y que sean incompatibles y que sobre todo le ofrezcan la posibilidad de cubrir las necesidades que cubría con el juego porque si no a largo plazo sería insostenible siempre estaría echando en falta algo ¿vale? ¿qué más? bueno evidentemente trabajar la conciencia de enfermedad o los impulsos que le llevan a jugar está muy asociado sobre todo a la activación ¿vale? de hecho para controlar esa activación pues siempre se suele recomendar algún ejercicio de relajación ¿vale? el tema de relajación si me permites la opinión te diré que no siempre vale para todo no siempre vale para todos pero como complemento en este caso no es la panacea pero ayuda al proceso más que nada porque hay una relación directa insisto en tener esa activación y las ganas la mayoría de las veces de acostar si podemos reducir la actividad autónoma pues a priori ganaríamos perdón don se le quede catalán ganaríamos pues un poquito más de adherencia al no juego ¿vale? para ello también trabajamos estrategias cognitivas como la solución de problemas ¿vale? sobre todo orientadas a poder posponer la garantificación ¿no? que no tenga que ser necesariamente inmediata también trabajamos muchas veces la exposición generalmente en imaginación para empezar y luego en vivo para que la persona pueda primero habituarse o complementar el trabajo de habituación realizado que puedan constatar que tiene estrategias esto evidentemente no es lo primero que se hace insisto pero llegado el caso siempre está bien que pueda exponerse en vivo a la situación para que pueda sobre todo sentirse con la perspectiva de autoeficacia digamos y con una capacidad de control que en su día seguramente pues no no tenía ¿vale? que más bueno la restricción cognitiva como te comentaba antes intento perdón no repetirme mucho del tema de las falacias aquellos pensamientos propios del juego patológico y casi te diría por último que no es poco porque lo estoy diciendo un párrafo muy corto sí sí ostras es que a ver siempre intentamos y lo digo con el corazón en la mano que las sesiones sean las mínimas porque significa que la persona está mejor ¿no? evidentemente como proceso incluye muchas cosas y luego está la prevención de recaídas ¿vale? la prevención de recaídas incidiendo muchísimo y esto vale para muchas otras adicciones de hecho en la si es muy polite decirlo en la jerga que se utiliza con el trabajo de alcohólicos que decía one drink one drink o sea no es una bebida una borrachera es decir no es un lapso es lo mismo que una recaída esto hay que hacer mucho hincapié y luego como seguimiento sí que a veces se valora la posibilidad de que la persona pues haga una sesión o incluso una grupal con un pool de pacientes que así lo requieren para poder un poquito hacer un poco de backup entre todos pero vamos básicamente este sería el pack estándar o sea una cosa así dicho así muy rápido pero es más elaborado de maravilla Guillermo ¿crees que es importante normalizar las recaídas? es decir porque muchos pacientes vienen con miedo de ay si me vuelve a pasar pero no solo la utopatía en muchos otros casos y a veces vuelve a pasar y se flagelan mucho ¿crees que es importante explicarles que es posible que haya recaídas pero confiando en que no las va a haber tampoco dejándoles esa puerta abierta vas a tener una recaída pero eso normalizar el que si la hay entre comillas no pasa nada sí yo creo a ver tal como yo lo plantearía desde mi opinión no es que no pase nada en el sentido de que o sea te entiendo totalmente la persona no lo va a vivir desde la indiferencia me refiero es más probablemente como bien dices se castigará y tal hay que hablar las cosas como son y hay que entender que es muy muy probable muy muy probable que suceda por lo tanto vamos a trabajar para prevenir para intentar detectar cuáles son los indicadores que nos acercan a qué pasa y si sucede es una buena oportunidad para poder aplicar las estrategias que ya hemos adquirido es decir al final hablando de las estrategias de afrontamiento una situación estresante puede ser una pérdida o puede ser una amenaza pero también puede ser un reto o una oportunidad entonces sin que eso quite el malestar y sin que eso quite pues bueno insisto las sensaciones negativas que la pueden acompañar pero yo creo que estoy muy de acuerdo bueno estoy muy de acuerdo contigo en la medida de que hay que poder poner sobre la mesa de que es probable que suceda pero que a diferencia de anteriores ocasiones ahora dispondrá de unas herramientas que antes no tenía o por lo menos que intentamos instaurar o promover seguro claro porque de alguna manera cuando se ocurre esa recaída sabiendo que cuenta con esas herramientas quizá el sentirse culpable o mal por haber recaído no es tan fuerte porque es la sensación me refiero porque sí que cuenta con esas estrategias que ha aprendido en la terapia y si me permite siendo muy pesado o más todavía haciendo hincapié sobre todo en que no es lo mismo un lapsus que una recaída no es lo mismo apostar una vez hablando mal y poniéndote un ejemplo random que gastarse el sueldo recién cobrado en una tarde eso o los sueldos me explico y eso también la persona aprende a poderlo diferenciar el tropezón o la caída esa sería la analogía o el símil yo sé que está un poco fuera de lugar pero lo que sí querría hacer hincapié sobre todo en relación a lo que me preguntabas hace 10 horas de que cada vez es menor la edad de la cual la gente empieza a acceder al juego no importa cuánto apuestes no importa a qué apuestes ni siquiera importa la frecuencia todo el mundo minimizamos nuestra vulnerabilidad al respecto y esta patología se puede desarrollar en cualquier momento evidentemente no todo el mundo la desarrolla incluso hay un juego normalizado si se quiere entender así más allá de la opinión que pueda tener cada uno del bombardeo de noticias que se reciben al respecto a las publicidades etcétera pero hago mucho hincapié en que por lo general todos o casi todos los pacientes son las personas para las que he trabajado y nos vamos a incluir si quieres como seres humanos minimizan el grado de vulnerabilidad y eso es exponerse a un riesgo un poco a ciegas por eso y esto con perdón lo tengo que decir si me lo permites el psicólogo sanitario generalista puede ofrecer un tratamiento pero también puede trabajar en el nivel de intervención o sea de prevención perdón y no tanto intervención también puede hacer campañas psicopedagógicas o psicoeducativas si me lo permites investigación al respecto que en este campo precisamente falta mucha mucha investigación gente que tenga un perfil académico desde aquí por favor darle mucha caña al tema de estrategias que sean las mejores posibles y ya está perdona era una especie de reflexión al aire que me venía super interesante pues Guillermo por mi parte hasta aquí la entrevista de hoy ya te digo creo que lo has explicado de manera muy clara muy no sé muy sí me ha parecido muy interesante y creo que de manera sencilla también así que te lo agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros y nada nos vemos nos vemos nos vemos a la próxima bueno encantado muchísimas gracias ha sido un placer y espero haber nos invitado si ha pesado nada no lo he sido hasta luego cuídate